Te me metiste hasta el fondo y hoy no puedo sacarte Tu amor me quedó muy hondo pero te juro he de olvidarte Se volteó la tortilla, te quedaste en la orilla No pasarás al frente, por esta que te olvido te sacaré de mi mente Por esta que te olvido, tu acabaste con lo nuestro Pero de esta me levanto, te olvido y te lo demuestro Por esta que te olvido, no me tumbarás tan fácil Si querías un enemigo, lo acabas de encontrar Tu traición has de pagar Por esta que te olvido, tu acabaste con lo nuestro Tu acabaste con lo nuestro, pero de esta me levanto Te olvido y te lo demuestro Por esta que te olvido, no me tumbarás tan fácil Si querías un enemigo, lo acabas de encontrar Tu traición has de pagar